Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo y una bendición poder estar reunidos a través de los medios. Hermano, nos gozamos en las alabanzas y ahora nos toca, hermanos, recibir de Dios su palabra. Así que le invito, hermano, inmediatamente a abrir su Biblia en un libro muy conocido, el primer libro de los Reyes, capítulo número 19, una porción muy conocida por aquellos que son lectores de la palabra de Dios. Leemos primer libro de los Reyes, capítulo número 19, y vamos a leer cierto versículo de este capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Leemos, hermanos, el capítulo número 19 del primer libro de los Reyes, el versículo número 3 al 4. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y leemos el versículo número 7 al versículo número 9. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 11 al versículo número 13 de este mismo capítulo. Él le dijo, Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y voy a terminar, hermanos, esta interesante porción, leyendo el versículo número 15 y el versículo número 19. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y versículo 19, hermanos, dice la palabra de Dios, Hermanos, vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos hable en este momento. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias eterno Dios por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, y grande es tu misericordia para con nosotros. Padre, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Señor, oh Espíritu Santo, háblanos. Señor, ten misericordia de los oyentes. Ten misericordia de aquellos que ven este video y escuchan tu palabra, oh Dios. Alcánzalos, fortalece, edifica y consuela y exhorta las vidas, Señor. Conforme a la necesidad de tu pueblo, conforme a la necesidad, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Hermanos, todo esto se ha hecho para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta porción que hemos leído es una porción muy conocida. Y básicamente, con la ayuda del Señor, quisiéramos meditar acerca cómo los planes de Dios no se detienen. Cómo los planes de Dios no se detienen. Amados hermanos, estamos pasando momentos difíciles. Y creo que, anterior a la situación que estamos viviendo, todo hijo de Dios pasa momentos de sufrimiento y dolor, momentos de decaimiento, momentos de que no podemos ver más allá de las dificultades y los problemas que afrentamos. Sin embargo, para el pueblo de Dios, para la iglesia, para sus escogidos, Dios nos ha dado la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Él no nos ha dejado solo. Dios está con nosotros. Su santo espíritu ha venido a morar en nosotros. Y nos ha dado su palabra que es lumbrera a nuestro camino. Así que nosotros no estamos solos como pueblo de Dios. Podemos pasar momentos difíciles, podemos pasar dificultades, podemos pasar sufrimientos. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado solo. Dios está con cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es grande. Y dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y eso es, hermanos, la confianza de todo hijo de Dios. Hermanos, acá, hermanos, encontramos un relato muy importante. Acá encontramos al profeta Elías. Hermanos, quiero brevemente mencionarles que en el capítulo anterior, en el capítulo número 18, encontramos a Elías venciendo, siendo victorioso sobre aquellos que se oponían al verdadero Dios de Israel. De tal manera que Dios, en su misericordia, da la respuesta a la oración de Elías. Y deja saber al pueblo de Israel que verdaderamente solo hay un Dios. Y ese es el Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra. Y el pueblo lo reconoció a través de las evidencias que este Dios dio en el sacrificio que él consumió. A pesar, hermanos, que Elías había pasado un momento de victoria, de triunfo espiritual. A pesar que él había visto la mano de Dios a favor de su vida. A pesar que Dios se había manifestado con tan poder, que se había manifestado con la gloria de lo alto, para dar testimonio de que él es Dios y no hay otro fuera de él. Elías, hermanos, ahora se encuentra en un estado de decaimiento. Se encuentra, hermanos, solo. Se encuentra en un momento de dolor. La palabra de Dios nos explica en el capítulo 19 de que hubo un mensaje de una mujer llamada Jezabel. El cual este mensaje, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 2 de que un mensajero vino a Elías de parte de Jezabel que decía esto. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo que Elías había hecho, hermanos, después de esa gran victoria que Dios le había dado en el capítulo 18. Es de que él mató a todos los profetas de Baal. Y ahora Jezabel empieza a mandarle un mensaje y ese mensaje era uno de que lo iba a matar. Inmediatamente, hermanos, los versículos que leíamos, el versículo 3 y 4, nos relatan la reacción del siervo de Dios. Acordémonos, hermanos, que no importa qué niveles espirituales tengamos o qué experiencias tengamos con Dios. Dios se puede mover de una manera maravillosa en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, no importa los niveles que tengamos. Nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devorar. Y él lo que quiere es destruir la vida de su pueblo, destruir la vida de sus hijos. Y dice la palabra de Dios que a pesar que los niveles que tenía Elías y la manifestación que Dios había demostrado a favor del profeta Elías, con un mensaje de una mujer, este mensaje que lo dio a matar, esta es la reacción de Elías. Por eso dice Santiago que Elías fue hombre semejante a nosotros. Nosotros como seres humanos somos vulnerables a las circunstancias que vivimos muchas veces, porque no tenemos control de ellas. Y parece, hermanos, que eso es lo que pasó en la vida de Elías. Elías reaccionó de una manera que no se esperaba, especialmente que anteriormente el Señor sería manifestado a favor de la vida de Elías. Dice el versículo 3 que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías inmediatamente reconoció que había un peligro contra su persona. Y en vez de ocurrir aquel Dios que lo habían parado anteriormente, Él se levanta, dice la palabra de Dios, el versículo 3, para salvar su vida. Amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios no dependemos de nuestros recursos, no dependemos de las capacidades que tenemos. Por eso, por eso el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, separado de mí nada podéis hacer. Dios quiere, hermanos, que nosotros dependamos de Él. Sin embargo, Elías, hermanos, se levantó y dice la palabra de Dios que Él quiso salvar su vida y huyó. De tal manera, hermanos, que Él se encontró en un desierto. Dice la palabra de Dios, y Él se fue por el desierto de un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros ocurrimos a nuestras capacidades, o a nuestras soluciones, o a nuestros recursos, vamos a llegar a un momento de soledad, de desesperación, a un desierto personal. Y qué triste, hermanos, es llegar a dejar a Dios después de ver la gloria de Dios. Qué triste es, hermanos, alejarnos de Dios y empezar a depender de nuestras capacidades, a empezar a depender de nuestras habilidades. Y eso es lo que Elías había hecho en este momento. Se levantó, cuando escuchó del peligro de su vida, de su persona, Él empezó a buscar los recursos personales. Y se encontró en un desierto. Yo no sé, hermanos, cómo usted se encuentra en esta noche, o en este momento. No sé cómo se encuentra. Tal vez usted siente que está solo, se siente abandonado. Y tal vez, hermanos, ha sido porque ha olvidado su fuente de vida eterna, la cual es Jesús. Jesús es la fuente de vida eterna. Es la peña de Horeb, que nos ha de dar vida en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos y los dolores. Porque todo hijo de Dios ha de pasar, hermanos, por un desierto. Ha de pasar por el momento difícil. Sin embargo, acá encontramos cómo el temor entró en Elías y lo llevó a un lugar de soledad. Y entonces Elías expresa las palabras. ¡Basta ya! ¡Oh Jehová, quítame la vida! Dice. El deseo de este hombre era morir. No había esperanza para él. Él no sentía esperanza. No había luz en medio de las tinieblas que él se encontraba. Desesperado. Se sentía solo. Amados hermanos, tal vez nosotros podemos sentirnos en soledad. Tal vez tenemos una familia difícil. Tal vez tenemos desafíos tremendos en el hogar con familiares incrédulos. Tal vez, hermanos, es un esposo difícil, una esposa difícil. Hijos rebeldes, desobedientes. Y usted tal vez, hermano, ha olvidado que la misericordia de Dios está con usted y se encuentra en un momento de soledad, de tristeza. Y usted también puede expresar cosas como, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo puedo ver manifestado? ¿Por qué no lo puedo ver en mi vida? Es exactamente lo que estaba pasando, Elías. Acuérdese que la palabra de Dios nos dice que Elías era un hombre semejante a nosotros. Pero Dios no nos abandona. Aleluya. Dios no nos deja solo. Dios no nos deja desamparados. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es el buen pastor. El buen pastor que va por la oveja que se ha perdido. Él va, deja las 99 y va por la oveja que se ha descarriado. Aleluya. Dios es bueno. Y por eso dice el versículo 7 y 9. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Fíjense, hermanos, como Dios en su misericordia mira la vida de su pueblo. Mira la vida de sus hijos. Él los ve en las condiciones que tenemos muchas veces que son difíciles. Sin embargo, Él no nos va a desamparar. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová volvió a Elías por segunda vez. Pero no solamente la presencia de Dios estaba ahí. En la situación que Elías estaba pasando. Sino que no solamente la presencia llegó a la situación, a la circunstancia que vivía Elías. Sino dice la palabra en el versículo 7 que lo tocó. Amados hermanos. Dios es bueno y Él está con usted. Pero Dios puede tocar su vida en la circunstancia que esté pasando. No importa qué tristeza pase, qué dolor, qué lamentación esté pasando. Su Dios está con usted. Este Dios no nos desampara. Él está con nosotros. Su presencia es real. Y Él nos toca. Porque nuestro Dios no es como los dioses del mundo y de la religión. Tienen ojos y no ven. Oídos tienen y no oyen. Tienen manos y no pueden tocar. Nuestro Dios tiene ojos y ve. Tiene oídos y oye. Tiene manos y toca la vida de su pueblo. Y la palabra de Dios dice que inmediatamente, versículo 8 y 9. Se levantó pues y comió porque le dijo el ángel, levántate y come porque el largo camino te resta. Aleluya. Hermanos, cuando Dios tiene un plan con el ser humano, Dios lo va a cumplir. Dios tiene un plan con nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con usted como padre de familia, como madre, como esposa, como esposo, como hijo, como siervo de Dios, como líder de grupo familiar, como pastor, como anciano. En toda área que el Señor nos ha llamado, Dios tiene un plan grande con nosotros. Y cuando nos sintamos de esta manera débiles, cuando nos sintamos hermanos en el desierto y digamos palabras como basta ya Jehová, basta ya el sufrimiento, basta el dolor. Señor, no soy mejor que mis padres. La presencia de Dios llega a tu vida porque Dios tiene propósitos contigo y te toca y te dice las palabras, levántate y come porque el largo camino te resta. Aleluya. Sí, hermanos, no debemos de sentir que hemos llegado al fin de la vida. No debemos de sentirnos que hasta aquí llegué ya no hay más. Nuestro Dios es grande y poderoso para darnos más cada día. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el ángel de Jehová llegó a él, volvió por segunda vez a la vida de Elías y dice el versículo que leíamos que lo tocó y le habló. Y eso es lo que hace Dios. La presencia de él llega a nosotros, nos habla, nos toca para llevarnos adelante. Inmediatamente Elías empezó a sentir ánimo, dice el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Claro, siempre que el Señor llega, su presencia, llega a nuestra familia, llega a nuestros hogares, aunque usted esté viviendo solo, llega a su vida hermana, llega a su vida hermano ahí en su soledad, tal vez física. Si la presencia de Dios está ahí, le toca y le habla, luego usted se siente con ánimo y alaba a Dios. Bendice el nombre del Señor, porque eso es lo que ocurre. Nuestro Dios, cuando él toca, cuando él habla, cuando su presencia es real, hay un resultado en la vida del hombre. Y eso es lo que hubo en la vida de Elías. Se levantó, comió y fue fortalecido, dice la palabra de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, versículo 9. Y vino él, palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor va a preguntar esta pregunta, no solo una vez, por lo menos dos veces el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Es una buena pregunta, porque cuando Dios tiene planes con nosotros, nada detiene los planes de Dios. Ni las guerras, ni la persecución, ni el hambre, ni nada, ni la espada, ni el temor, ni las pestilencias. Nada detiene los propósitos de Dios. Sus hijos, su pueblo siguen adelante. Pero la pregunta es para nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día para la honra y la gloria de Dios? Déjame decirle de que hay mucho que hacer para la obra. La gran comisión se puede aún cumplir. A través de los medios que tenemos de comunicación, los podemos cumplir. Pregonar la gloria de Dios y el evangelio de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo en tu hogar? ¿Qué haces? Estás orando, estás buscando de Dios, te estás alimentando de su palabra, te estás llenando. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayude a reconocer esa pregunta, esa interrogancia en nuestras vidas. Porque es lo que el ángel de Jehová le preguntó a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Así nosotros también debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dios me ha dado un propósito. Dios tiene planes para mi vida. ¿Qué es lo que voy a hacer para Él? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser alguien de bendición para otros en estos momentos? ¿Qué haces aquí? Es la pregunta que el Señor le hizo a Elías. Y luego, hermanos, podemos ver el versículo número 11. ¿Cómo Dios en su momento nos ha de sacar del momento de tristeza? Para que sus planes sean, acuérdese que el Señor le dijo a Elías, largo camino te resta. Es decir, que los planes de Dios todavía no se habían cumplido en la vida de Elías. Y en su vida también, amados hermanos. Dios tiene propósitos tremendos para usted, jóvenes. Dios tiene propósitos grandes para ti. Solamente es de reconocer que los planes de Él para nosotros aún siguen, no se han parado, no han cesado. Y dice la palabra de Dios, versículo 11 al versículo 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. Ahora, hermanos, el Señor empieza a revelarse a la vida de Elías una vez más. Como sacándolo de ese momento de desabilidad, de ese momento que él se sentía solo, se sentía que estaba decaído. El Señor se quiere revelar a él. Pero esto es importante. Mucho cuidado con lo que estamos oyendo, con lo que nos alimentamos, los mensajes que escuchamos. Acordémonos, seamos como los creyentes de Berrea, que continuamente miraban y estudiaban las Escrituras para ver lo que Pablo decía era conforme a la palabra de Dios. Y acá, hermanos, encontramos una ilustración muy linda. Dice la palabra de Dios que Jehová estaba ahí. Él pasaba. Pero Elías tenía que reconocer a dónde estaba el Señor. Dice la palabra de Dios de que hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba ahí. No estaba ahí. La presencia de Dios, su presencia no estaba ahí. A pesar que era un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba peñas. Jehová, el Señor no estaba ahí. Dice la palabra de Dios. Y tras el viento, un terremoto. Pero una vez más, el Señor no estaba ahí. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Esto, hermanos, nos tiene que ayudar mucho a nosotros. Porque los propósitos de Dios siguen. Y Él ha de dejar a saber sus planes a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de tener discernimiento. De no, hermanos, caer en falsas doctrinas. No caer en las falsas voces que escuchamos hoy en día a través de los medios. Porque el Señor no está ahí en el terremoto. No está en el fuerte viento. No está en ese fuego. Pero inmediatamente Elías, un hombre de Dios, que ejercitó el discernimiento donde estaba su Señor. Dice el versículo número 12. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Allí estaba el Señor. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado hoy en día. Ahora que nos encontramos en una situación donde hay un sinnúmero de mensajes que llegan a nuestras vidas. Pedirle a Dios que a través de su palabra nosotros podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hemos tenido años de ser instruidos en la palabra de Dios por nuestro pastor y ancianos. Y la misericordia de Dios está con cada uno de nosotros. Porque su santo espíritu nos ayuda a discernir toda verdad. Él nos da esa capacidad, hermanos. Y Elías dice la palabra de Dios que cuando él vio el silbo apacible y delicado, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí. Vino a él una voz diciendo que haces aquí Elías. Una vez más, el Señor traiendo a la conciencia, a la mente de Elías, preguntándole, yo tengo propósitos para ti. ¿Qué es lo que estás haciendo para que esos propósitos se cumplan en tu vida? Pero lo lindo de esta ilustración, hermanos, es que Elías reconoció, discernió que era la presencia de Dios en ese delicado y apacible salvio. En ese silbo apacible y delicado. Hermanos, quisiera terminar esta meditación, este pensamiento, leyendo, hermanos, el versículo número 15 y el versículo número 19. Fíjese, hermano, de que si Elías se hubiera dado por vencido desde el inicio, cuando él expresó, basta ya, Jehová. Él ya no quería nada, él quería morir. Él decía, no soy mejor que mis padres. Hubiera terminado ahí. Pero Dios tenía un plan maravilloso con Elías. Y es aquí, hermanos, nosotros tenemos que aprender la lección. El plan de Dios para tu vida no se ha terminado. Él quiere usarte. Él quiere bendecirte. Y Elías, hermanos, después que es tocado, el Señor le habla y se revela a él a través de ese apacible silbo. Dice la palabra de Dios que ahora le relata las cosas que tiene que hacer. Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Él nos recuerda de las cosas que hay aún que hacer antes que nos vayamos de esta tierra. Y la palabra de Dios dice en el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Es decir que Elías tenía mucho trabajo que hacer aún en su ministerio. Tenía que ungir a un rey. Hermanos, yo no sé lo que Dios tiene para usted. Pero una cosa sí sé de que hay mucho que hacer aún porque los planes de Dios siguen adelante a pesar de la circunstancia, de la adversidad, del sufrimiento, del dolor, de la soledad. Los planes de Dios siguen para con su pueblo. Y dice el versículo 19, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que erraba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías hoy iba a preparar al que iba a seguir con el ministerio del Señor, el ministerio de ser un profeta de Dios. Eliseo. Hermanos, nosotros no sabemos las grandezas que Dios tiene para con nosotros. Tal vez el propósito de Dios para ti es preparar una generación que viene poderosa. Eliseo fue un hombre poderoso. Tuvo una doble porción del Espíritu de Dios sobre su vida. De la misma manera, amados hermanos, sigamos adelante. No desmayemos si nos sentimos tristes, desanimados, decaídos. La presencia de Dios está con usted. Él lo tocará. Él le hablará. Se va a revelar y le va a recordar que aún hay muchos planes que cumplir en su vida. Así que hermanos, los planes de Dios continúan. Dios es bueno y grande en misericordia. Me alegro mucho, hermanos, de poder ver de que cada uno de ustedes está siempre perseverando. Sigamos adelante, adelante en el amor en Cristo. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, el anuncio para esta noche antes de orar es de que Cristo viene pronto. Su venida es muy cerca. Quisiera, hermanos, que oráramos en esta noche. Y aquellos que no conocen a Cristo, déjenme decirles que están solos en un desierto perdidos. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si tú reconoces que tu vida de pecado te ha llevado a un desierto, el Señor está preparado para darte el agua. Esa agua que brota para vida eterna. Esa agua que sustenta la vida del ser humano. Dios es bueno, amigo, y te puede salvar. Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de los medios que se encuentran en esta página. Así que Dios es bueno en misericordia. Ahora, si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, solo pon en contacto con nosotros o haz la oración. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por este momento y por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, eterno Dios, por tu palabra que nos alienta. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Ahora, Dios eterno, fortalece a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. A cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, Señor. Pueblo tuyo somos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A ti, oh Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.